Hola queridos amigos de Mexicanos por España, es un gusto saludarlos nuevamente. Vanessa Mayefer Trovira, psicoterapeuta. Las emociones inducen en mayor o menor medida las conductas que practicamos. El manejo de las mismas nos permite ser más dueños de lo que hacemos. ¿Pero qué pasa entonces con los valores, esas ideas, creencias, convencimientos que consideramos imprescindibles para guiar nuestra conducta? La clave de la inteligencia emocional está en aprovechar la energía que pueden aportar las emociones cuando éstas se ponen al servicio de los valores que cada uno tiene. No olvidemos que el empeño por hacer de nuestros hijos personas maduras y adultas, no lo podemos lograr de otro modo que prestando atención y acogiendo lo más profundo y genuino de su persona, esto es, sus emociones y especialmente sus valores. Si nos paramos a pensar, no hay conflicto que no esté influido por una contraposición de sentimientos o por la confrontación de valores. La sensación de desestabilización y malestar interno es en muchas ocasiones el elemento clave que nos motiva a cambiar o a buscar ayuda profesional. Es preciso tener en cuenta que las emociones y las conductas que de ellas pueden derivarse no son necesariamente reflejo de los valores que cada uno tenemos, sino que pueden producirse simplemente como reacción a un sentimiento espontáneo. Es importante tomar en cuenta que en la toma de decisiones que son irreversibles o especialmente significativas para nuestro hijo o para la familia, la deliberación debe hacerse guiada más que nunca de la mano de los valores más que de las emociones, especialmente si éstas son de excesiva intensidad. Los padres están llamados a facilitar la explicitación de los valores familiares, tanto los propios, especialmente los más relacionados con la familia y la educación de los hijos, como también los valores de los restantes miembros del grupo, que si bien pueden guardar una gran similitud, no serán habitualmente y quizá nunca deban serlo, copia exacta de los valores de los padres. Solo a partir de esta identificación de los valores es posible que él o la joven trabaje por ponerles nombre, los jerarquice, los cuestione y confronte en un momento dado y finalmente se apropie de ellos en su proceso de maduración personal. ¿Quieres tener mejores relaciones familiares? Ponte en contacto conmigo en el 642-198-176. Sígueme en mis redes sociales. Conocer y crecer. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Gracias.